¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión, pues, por ahí me dejaron algunos comentarios también que querían saber cómo se le pone efecto, cómo se le pone reverb a los toms. En esta ocasión tengo aquí un preset. Como lo pueden escuchar, tengo un preset que, pues, lo tengo totalmente seco, sin efecto, sin reto. Y, pues, a petición, pues, de que vi algunos comentarios que me sugerieron acerca de hacer un tutorial acerca de este, pues, de esta forma de poner reverb, pues, vamos a hacerlo esta bonita noche que estamos aquí en la casa de cuarentena. Esperando que se la estén pasando a todo a ustedes también en sus casas. Y, pues, damos inicio. No olviden suscribirse a mi canal para seguir haciendo más videos para todos ustedes, más tutoriales. Entonces, como siempre les digo, yo no soy un experto. Más que nada, les comparto lo poquito que sé y, pues, ojalá y les sirva de gran ayuda, ¿ok? Denle like, comenten y, pues, comentenme para más ideas para hacer más videos para todos ustedes, ¿ok? Vamos a iniciar. Tengo un preset aquí en la máquina. Tengo un preset que es, este, pues, que ya tengo por ahí en la colección de presets. Es el de ráfaga, estilo ráfaga. Como pueden ver, escuchar, este preset no tiene efecto. Entonces, lo que tienen que hacer, más que nada para agregar efecto, la primera opción que tienen es escoger el tipo de reverb que ustedes quieran poner en sus pads. Por ejemplo, nos vamos a menú. Después de menú nos vamos a ir hasta esta opción que dice FX con este botón. Aquí, y después 1, 2, 3 con este botón. Aquí, donde pueden ver, aquí nos da diferentes, este, donde dice Type, nos da diferentes estilos de reverb o efecto, ¿no? También hay ecualizador, hay compresor, también hay, este, flanger, diferentes efectos que ustedes pueden poner en su máquina. En esta ocasión, pues, a mí me gusta usar mucho el reverb. Incluso hay coros, este, pitch, delays. Es más que nada, pues, ya la creatividad que ustedes quieran ponerle a su preset. En esta ocasión, pues, quieren saber cómo le pongo el reverb. A mí me gusta usar mucho este reverb, que, pues, sencillamente, pues, se escribe solamente reverb. Este, está otro abajo, que es long reverb, que ese es un poquito más largo, el reverb. Pero a mí me gusta usar, más que nada, este número que viene siendo el 29. Es el estándar, un reverb, pues, usual, que, pues, no está ni muy largo ni muy corto. Es algo, pues, estándar. Ese me gusta bastante para usarlo en todos los thumps. Entonces, vamos a seleccionar ese reverb. Ok, ya que seleccionamos ese reverb, pues, todavía no están activados. Pero ya tenemos el tipo reverb que queremos agregar. Entonces, ustedes ven aquí que donde dice type, y luego aquí dice edit. Vamos a cambiar donde dice edit. Aquí hay otro tipo de, pues, digamos, escogimos el tipo de reverb, y aquí es otro tipo de reverb como ustedes quieran, este, digamos, ecualizarlo o manejarlo ustedes como quieran. Entonces, esta es como otra opción más del mismo reverb, que ustedes pueden, este, cambiarlo a su gusto. Está como el cuarto, el room, que le dicen room reverb, el stage, el reverb estilo como cuando estás en concierto. Y, pues, yo usualmente lo dejo en el stage, creo que en el stage 2, ahí. Ese es mi preferido. Ustedes ya pueden escoger el que quieran. Después de ahí, pues, podemos ir a donde dice send, aquí. Como pueden ver, ya está en ceros aquí todos los pads. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son ocho pads. Le voy a pegar al de la tarola. Aquí está, este, por alguna razón tiene el 30 ahí también abajo, porque se ve que tiene un sonido combinado. Entonces, lo que podemos hacer es bajarle ese sonido. Para que no se obstruya. Ya está en ceros. Pegámoslo a la tarola. Ahora lo que vamos a hacer es subirle al reverb con este botón. Y, como pueden ver, ya le van subiendo según, de acuerdo, qué tanto reverb quieran ponerle a su máquina, ¿no? Acá tenemos una percusión. Acá tenemos un, como bongo. Entonces, lo voy a subir más al bongo. Y ustedes ya van midiendo cómo quieren ponerle. Entonces, dependiendo, si le pegan a cualquier pad, pues, se va a cambiar, se va a, ¿cómo se dice? A señalar el pad donde tienen que ponerle reverb. Si quieren ponerle reverb. A esta conga le puedo poner reverb también. Y, como se dice, se va a cambiar, se va a, ¿cómo se dice? También le ponemos reverb. Bueno, le puse demasiado. Y así es como le ponen reverb a sus sonidos. Vamos a ponerle reverb también a estos electrónicos. Menos, menos. Ustedes ya van, este, calculando más o menos que, que tanto quieren de reverb, ¿ok? Acá está otro. Vamos a ponerle, le pusimos en el 40. Ponerle el 40 también. También a la cabaza le ponemos. Y de esa manera, pues, es como se le programa el reverb. Otra cosa que quería enseñarles. Digamos, salimos de aquí y presionamos al menú y salimos de estas opciones. En esta opción, que está aquí en esta ventanita, pueden también ponerle, que se le llama ambiente. Es una forma de ponerle más ambientación a tus sonidos. Digamos, si lo ponen aquí en esta selección que dice Ambience. Lo seleccionamos. Está apagado. Digamos, es como un pequeño reverb. Pequeñísimo. O sea, que se le pone en sí en todos los kits o en todo el kit o en todo el preset. Se programa. No es precisamente un reverb largo, sino es como un reverb pequeñito. Pequeñito. Entonces, es como un ambiente, ¿no? Como, haz de cuenta, cuando estás tocando en vivo, que le pegas a la conga y como que, pues, es una resonancia, ¿no? Del cuarto o del lugar donde estés. Entonces, si se lo ponen, si se lo activan, pues, ya le da otro más ambiente, ¿no? Aquí abajo, si se van donde dice Garage, ahí te va a decir la opción que quieres, el tipo de ambiente que quieres. Lo quieres como de estudio. Pues, también voy a quitar el reverb para ver la diferencia, ¿ok? Entonces, este, voy a quitar el reverb de este tambor. Lo voy a poner en seco, ¿ok? No sé si notan. Se oye como si fuera un reverb, pero en realidad, pues, es el ambiente, ¿no? De cuando estás en vivo. Digamos, si lo quito. Se oye seco. Pero si lo ponemos. Ya le da más ambientación al tambor o a cualquier sonido. Aquí yo lo puse en ambientación de estudio. Ustedes ya pueden elegir, digamos, de concierto. Cuando están en una arena. Que no tiene reverb, pero es el, digamos, la reverberancia del cuarto o del estadio. Y ustedes también le pueden poner eso en general. Usualmente, pues, eso ya es cuestión de ustedes cómo lo quieran agregar. Qué tipo de ambientación le quieran poner a sus tambores, ¿no? Como de rock. ¿Ok? Y ahora vamos a cambiarlo. Yo lo tenía en garage. Me gustaba mucho como garage. No mucha ambientación. Y, este, pues, de esa forma también le pueden poner ambientación. Ahora le voy a poner agregar un poquito reverb. Ahí no tiene reverb. Solamente es la ambientación. Lo vamos a poner a seleccionar efecto. Y vamos a agregarle un poquito reverb para que agarre más punch. ¿Ok? ¿Vieron más o menos? Ahí ya cambia un poquito, ¿no? El rollo. Bueno, pues, mis amigos, pues, ahí está la forma de ponerle reverb a sus pads en la Octopad SP-30. Esperamos que les haya gustado este videotutorial. Como siempre les digo, suscríbanse. Suscríbanse a mi canal para más videos de este tipo de tutoriales si les gusta. Suscríbanse y denle like al video. Compártanlo. Por supuesto, comenten más acerca de estos temas y yo los estaré leyendo. Y de esa forma, pues, ya voy a tratar de hacer más videos para todos ustedes. ¿Ok? Denle like, compártanlo. Suscríbanse, suscríbanse. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.